Música Hay en la balada, el que no debe de grito Los que quieran se pasean, cantando este fandanguito Música Ay, la, 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 tu venidito pa' cantar Tú eres el rey de los hombres, tú eres el rey de los hombres Música Ay, la, 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 que cuando te llegan a cantar Se alargan los corazones y no te harás de bailar Música Hay para el arraso de Tango Plus